Hola, muy buenas, bienvenidos a Encima Prime, vamos con el siguiente ejercicio de cinemática que vamos a ver que es muy sencillo. El enuncio nos diría lo siguiente, un motorista recorre 9,6 kilómetros en 5 minutos y nos piden que calculemos su rapidez en metros partido segundo, es decir, en unidades del sistema internacional, así como el espacio que recorrerá en 25 minutos. Bueno, vamos a ver por tanto cómo quedaría nuestro sistema. Aquí tenemos a nuestro motorista que va a recorrer un espacio, como decimos, en 9,6 kilómetros y para ello, para recorrer dicho espacio de distancia, pues necesita 5 minutos, ¿de acuerdo? Nos piden que calculemos el módulo magnitud de la velocidad, es decir, su rapidez, en unidades del sistema internacional, en metros partido segundo, así como que calculemos también el espacio o distancia que recorrerá en 25 minutos. Bien, lo primero de todo, como podemos observar, estamos ante un ejercicio de movimiento rectilíneo uniforme, es decir, aquel en el que la trayectoria rectilínea y la velocidad en todo momento es constante, es decir, no existe ningún tipo de aceleración. Bien, dicho esto, ya estamos en disposición de pasar este espacio que se encuentra en kilómetros a metros y este tiempo que se encuentra en minutos a segundos, es decir, mediante factores de conversión a unidades del sistema internacional. Vamos a ello, primero con el espacio, el espacio es igual a 9,6 kilómetros partido uno por un kilómetro, son 10 al cubo metros, es decir, 1.000 metros. Conseguimos que los kilómetros se vayan con los kilómetros y nos quedará 9.600 metros. Hacemos lo propio con el tiempo. Tiempo es igual a 5 minutos partido uno por un minuto, son 60 segundos, minuto con minuto se va y nos va a quedar 300 segundos. Con lo cual, ahora ya podemos lo que sería, pues, aplicar la formulita de movimiento rectilíneo uniforme que nos dice que velocidad es igual a espacio-distancia partido tiempo, sustituimos, pues, por la información que tenemos en pantalla, es decir, el espacio que hemos calculado aquí arriba, 9.600 metros, bueno, que hemos calculado que hemos pasado de kilómetros a metros y, como digo, nos quedará 9.600 metros partido el tiempo ya en segundos, ¿de acuerdo? 300 segundos. Con lo cual, estamos ya trabajando en unidades del sistema internacional. Esto es muy importante. El caso es que nos va a quedar, pues, una rapidez de 32 metros partido segundo. Ya daríamos respuesta, por tanto, a la primera parte de este ejercicio. Como veis, extraordinariamente sencillo. Bien, pero también nos piden que calculemos el espacio que recorrerá en 25 minutos, ¿verdad? Bien, entonces lo primero que vamos a hacer es pasar, como estamos diciendo que vamos a trabajar en unidades del sistema internacional, pues, lo primero que tenemos que hacer es cuántos segundos valen 25 minutos, ¿de acuerdo? Es decir, tenemos que pasar estos minutos a segundos. Luego, 25 minutos partido 1 por 1 minuto son 60 segundos, minuto y minuto se va, y nos queda que 25 minutos se corresponden con 1500 segundos. Bueno, pues, ahora sí que sí, ¿verdad? Podemos aplicar de nuevo la fórmula de momento rectilíneo uniforme. Velocidad es igual a espacio partido tiempo, pero lo que nos interesa es despejar el espacio, ¿de acuerdo? Con lo cual, este tiempo está dividiendo, pasar al otro lado multiplicando, nos queda velocidad por tiempo igual a espacio. Ya tenemos al espacio despejado y el espacio correspondiente a 25 minutos, ¿vale? Es decir, el espacio que va a recorrer durante 25 minutos va a ser igual a, por cierto, 25 minutos, que es lo mismo que 1500 segundos, va a ser igual a 32 metros partido segundo, que es la velocidad, es decir, esta que hemos calculado aquí, por, evidentemente, pues, el tiempo, ¿verdad? Esos 25 minutos que se corresponden con 1500 segundos. Nos va a quedar un resultado de 48.000 metros, y por supuesto, fundamental trabajar en unidades del sistema internacional, ¿de acuerdo? Es decir, lo que no podemos hacer es, pues, yo qué sé, por ejemplo, venga, cogemos los 25 minutos y les multiplicamos por 32 metros partido segundo, cosas así, ¿no? Todo tiene que estar siempre en unidades compatibles, ¿de acuerdo? En este caso, pues, como estamos trabajando con unidades del sistema internacional, pues, con metro partido segundo, ¿vale? Con metros, segundos... El caso es que estos 48.000 metros, perfectamente, los podemos pasar a kilómetros, ¿de acuerdo? Pues, el espacio que ha recorrido en 25 minutos va a ser igual a 48.000 metros partido uno por un kilómetro, que son 10 al cubo metros, es decir, mil metros, pues, metros y metros se va, y nos va a quedar 48 kilómetros, que es lo mismo que 48.000 metros. Bueno, de esta forma, logramos dar respuesta a la segunda parte del ejercicio. Como veis, es muy sencillo, no tiene mayor misterio, espero que os haya gustado, que os resulte útil, y ya nos vemos en próximos vídeos. Venga, un saludo.